me fui a comprar esta lindura miren ve miren nomás vean nomás un catracho el que se dice ser catracho tiene que usar siempre las cinco estrellas y ustedes saben que soy 100% catracho y a la misma vez hermoso si eso sí hermoso ya tengo valorcito de poder saludarlos y hablar y decirles que ya esta animalita ya no me está sirviendo ya así que el día de hoy me decidí vamos a estrenar yo creo que una persona hermosa guapa como yo guapo como sea verdad que hermoso guapo precioso bonito es lo mismo verdad así que ve esta chulada mi gente como es por dentro miren nomás esta hermosura y véala por acá por los dos lados tienen las cinco estrellas miente es que esto es ser catracho esto es ser 100% catracho siempre representando las cinco estrellas entonces quiero que quiero presentarles mi nueva mi nueva billetera ya que dinero nunca mantengo soy el hombre más pelado del mundo miren pero es que yo les voy a contar algo fíjense que en este vídeo les voy a contar algo muy cierto muy real yo no sé si a ustedes les pasó cuando eran jóvenes si eran ambiciosos eran decididos de andar lo que no podían tener